Quería preguntarle, estas jornadas se inauguran con una noche dedicada sobre todo a Lulli, a revivir el Lulli. Se sentirá bastante orgulloso, ¿no? Contento, siempre bonito, todos los premios y todo esto hay que disfrutarlo porque la vida es muy dura. Más de todos tenemos problemas y tal, entonces cuando hay cosas bonitas hay que disfrutarlo. Y que hayan estos cocineros que esta noche están aquí es increíble, es una de las escenas más mágicas en años y años en el mundo. Si tú ves el elenco de lo que hay ahí y sobre todo la madera, estos son amigos, hay pasión y toda esta revolución gastronómica que está pasando en el mundo, no son en España, en el mundo ellos tienen mucho que ver, esta generación. Y el Lulli por si quieres fue un poquito el principio de esta cadena, sin duda alguna hay que darle el valor al Lulli. No a Ferran Adrián, sabes que el Lulli es un bulto franceso y no habla, entonces me toca a mí hablar siempre y explicar para que es normal. Soy un poco la persona en la que queda la cara, pero el Lulli lo hicimos entre todos y ellos que están aquí todos en su manera también participaron. ¿Y cómo cree que se puede en un plato o en varios platos recobrar todo ese frío de Lulli? No, estos son los mejores cocineros del mundo, pueden hacer lo que quieran, sabes no, estás hablando de un nivel, sabes no, increíble y se lo toman muy en serio, no vienen aquí a pasarlo bien, hay 90 personas en la cena que esperan que sea la cena de su vida, sabes no, 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 y cuando esperan que sea la cena de su vida se lo toman muy en serio, están trabajando muy duro y tal, yo soy un invitado, que se espabinen, sabes no, se espabinen yo hace ya casi cuatro años que dije que dejaba el tema de los restantes y tal y les toca a ellos, pero la verdad es que estamos muy contentos, creo que es muy bonito y sobre todo ver esta camaradería, esta amistad que de verdad es muy bonito porque esta es la última generación que va a ser así, la nueva generación ya hay mucha gente, hay mucha competencia y es normal que no sea igual, creo que esto es un símbolo de lo que ha representado la gastronomía en el mundo. Cuéntanos un poco, dices que dejaste los fogones no hace cuatro años, tu carrera profesional ahora... No, pero el tema es que no hago, después pico mi vida en los últimos tres días, estamos con la fundación, estamos con 50 proyectos y tal, que yo, aquí la gente se ha confundido, yo nunca dije que dejaba la gastronomía, dije que dejaba el concepto de restante, de que no iba a gestionar más un restante, pero estamos con la fundación a tope, estamos en dos proyectos increíbles, uno de 8.000 metros cuadrados en Barcelona, el Bulli, empezamos las obras, empezaron el jueves, jueves pasado, estamos con el Sidi Soleil en Ibiza, estamos con dos proyectos, vamos a anunciar de aquí nada, el tema es con qué no estamos, la gente no confunda que yo dejé el tema del restante, es verdad que a través de la fundación nuestra misión es ayudar, ayudar el tema de la educación, el tema de la innovación, y se vive de otra manera, pero trabajo 330 días al año, 15 horas cada día, si no sé, no me retiro, ¿sabes no? ¿Maldito de lado de empresario, no ahora? No, 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 cocina no, pero cocinando, cocinando, es que me parece que este nivel, cuando hablábamos del nivel de creatividad, de vanguardia, cocinar no es lo que la gente piensa, cuando la gente dice, no tienes añoranza de los fogones, pero tú crees que en los últimos 10 años de mi vida, con 50 cotidianos en el bulle, yo estaba pegando patatas, estábamos en creatividad, y esto sigo haciéndolo, y tal, tú fíjate, el challenge, el reto que es hacer un proyecto en Ibiza con el Sidi Soleil, con Alvera, diría mi hermano, él está haciendo los restantes, yo estoy en la red de aguardia, pero ya llevamos ya 5 restantes en 3 años y medio, yo no los gestiono, yo voy allí, cómo les, no, no, le ayudo un poco, le doy un feedback, y tal, es otro papel, pero muy ligado en la gastronomía, en la creatividad, en la educación, en la innovación. ¿Ha pasado mucho el título de ser un mejor cocinador del mundo? Pero es que no existe el mejor cocinador del mundo, ¿sabes? No, existen los cocinadores influyentes, bueno, esto sí que puedes medir, ¿no? Y si quieres la creatividad, más o menos los cocinadores más creativos del mundo, aquí, en este espacio, y para mí, y es una visión personal mía, y lo puedo medir, te lo podría dar, de esos, 3 de los 10 cocinadores más creativos e influyentes del mundo. ¿Y cuáles son? No te lo voy a decir, están todos. No, 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 más o menos, 3 de los 10, y seguramente, seguramente los 5, cocinadores, no, no, entonces cuidado, aquí está Cristiano, Messi, Cristiano, Messi, Neymar, no, 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 es lo que están aquí, entonces, el Bulli, sí que ha sido el espacio, el Bulli, no Ferran Adriano, digo que esto es un verdadero porque si no, no se entiende, el Bulli, la influencia del Bulli, están en cualquier cosa, en Masterchef, en Topchef, en cualquier cosa, está la influencia del Bulli, entonces esto es increíble, pero vuelvo a decirte, es el Bulli, Andoni Luisa Duris, Dani García, toda esta gente que está aquí, eran hachas, ellos pasaron por allí, de una manera u otra, y dejaron su, ¿no?, su, aquellos sellos, su piedra, su trozo de, ¿no?, su trozo del Bulli, ¿no? A ver, cuéntame un poco, que yo estoy perdida en eso, el Bulli dejó de ser restaurante, ¿no?, era ahora para investigarse de la cocina creativa, está abierto ya, ¿no? No, no, o sea, no te puedo explicar en corto, nos transformamos en, es que es muy complejo, se cerraron el restaurante y se convirtió, nos convertimos en fundación y a partir de aquí hay 54, está en corto, sí, el Bulli Lab, el Bulli Fundación, el Bulli Fundación, de eso es jurídico, tenemos nuestro negocio por un lado, pero tenemos la parte jurídica, hay la parte de fundación, y el Bulli, lo que era el Bulli restaurante estará dentro del Bulli Fundación, pero no como restaurante, a ver, te lo explico para que lo entendéis, muy fácil, desde la primera civilización es la Sumeria, que está en Mesopotamia, hace unos 8.000 años, 8.000 o 9.000 años, hasta 1.800 no se hizo gastronomía en restaurante, porque el primer restaurante, como entendemos, fue en 1.800, entonces, ¿por qué en la gastronomía se tiene que vivir en un restaurante? Si durante 8.000 años no se vivió, entonces, estas son las respuestas que vamos a dar con todo el proyecto que estamos haciendo, complejo, pero a la vez es fácil, es decir, en la exposición de Madrid, que se cierra, mira, se cierra mañana, auditando el proyecto educativo han pasado 140.000 personas, creo, más personas que toda la historia del Bulli, claro, no es lo mismo, no es lo mismo vivir una experiencia gastronómica alrededor de una exposición que en un restaurante, pero no significa que sea mejor o peor, entonces, nuestro proyecto pasa por todo esto, pasa por cómo se puede vivir, cómo se puede trabajar, cómo se puede reflexionar el mundo de la gastronomía sin ser un restaurante, no me digas que no puede ser, porque en Masterchef tú no comes, y en Masterchef no ven 4 millones de personas, entonces, hay maneras de vivir en la gastronomía, de ver en la gastronomía, nosotros, yo, no quiero ser gestor de un restaurante, lo que no significa que no viva la restauración, con los restantes de mi hermano, bueno, yo estoy ahí metido, soy, tengo una parte, ¿no?, o en el sede Soleil, el tema conceptual lo estamos haciendo juntos, la creación de un proyecto con el sede Soleil es lo bastante importante para, ¿no?, para mí, estoy en la cocina, estoy, el concepto y tal, ahora, es en la retaguarda cuando es la gestión, ¿no? ¿Ha tenido oportunidad de probar en el barrio? No, no tengo ni idea, no, no, lo bonito, lo bonito era, me han prohibido, me han prohibido, o sea, no, no. Me ha gustado, claro, que hay muchos proyectos, ¿no se te ha pasado por la cabeza un restaurante en Marbella? Pero si estoy diciendo que no voy a ir el restaurante, guapo, que se tiene. Bueno, a ver si conseguís, ¿no?, el proyecto de Har, que es como se llama, el de Ibiza, viene de aquí, viene de aquí, no con el sede Soleil, este es bonito, este podría, 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 podría ser un proyecto para aquí, la verdad es que el proyecto, el concepto de allí es un proyecto, un proyecto muy, muy divertido, muy de vacaciones, muy de pasarros bien. Además, aquí ya tenéis a Dani García, tenéis bastante, tenéis unos mejores cocinadores de todo el mundo, no, ya tenéis unos mejores cocinadores de todo el mundo. En esta segunda edición, cocinando a cuatro manos, ¿se reproducirá alguno de los platos del Gulli, que usted obtuvo tres estrellas Michelin? No, hoy, sí, hoy, 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 hoy se hace. ¿Eh? No, que no tengo ni idea, que no tengo ni idea de lo que hacen. No tengo ni idea. No, 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 no tengo ni idea, entonces, claro, pueden hacer visión, no, 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 no tengo ni idea, de verdad, de verdad. Entonces, claro, porque se pueden enfocar de muchas maneras, ¿sabes? No, pueden coger de una técnica y, de eso no tengo ni idea, de verdad. Este es el, lo bonito y lo mágico es esto, ¿no? Es cómo van a coger estos pedazos de cocineros y hacer cosas que descontextualizadas siempre son peligrosas. Bueno, porque, claro, comerte un amur de humo en el año 1997 es una cosa, y hoy sería otra, ¿sabes? No, no, entonces, estás hablando de primeras espadas mundiales y pueden hacer lo que quieran, pero la verdad es que no tengo ni idea, lo veré, después te lo diré. ¿Ah, se está presente en todas las jornadas? No, 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 me voy, sí, me voy mañana, por desgracia. ¿A dónde, a dónde? No, pues me voy, no, me voy a Barcelona, Barcelona, ahora estoy una semanita en Barcelona y después, pero ahora estoy dos, estamos ya despegando el Bulli Lab y estamos ahí en la última, estoy concentrado en la fundación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.